No consigo que esta zopenca estrádica cruce el puente. Tiene miedo de algo que hay en esos árboles. ¿Que hay dónde? Padre, lanza el hacha a ese árbol al otro lado del puente, el que tiene el tronco blanco. Hazme caso esta vez. Por favor. Tenías razón. ¡Hey! Algo listo debes de ser, chico. Eres un chico, ¿verdad? ¿Tiene nombre? No lo sé. Nunca me ha preguntado mi nombre, así que yo tampoco a ella. ¿Cuál es? Brock. Vera Logan. Oye, sé que no me vas a creer, pero... Esa hacha que tienes... Esa la hice yo mismo... Con mi hermano. Es de las mejores. Así que no dejes que nadie trabaje con ella excepto nosotros. Hay que tratarla de forma especial. O se estropeará y no habrá nada que hacer. Puedo mejorarla ahora mismo si lo deseas, maldita sea. ¿Qué dices a eso? Tienes razón. No te creo. Ven, chico. Tiene una runa con forma de orca debajo del puño. Verá nuestro sello de mi hermano y mío antes de separarnos. Tengo la mitad de él aquí, ¿ves? A ver, ¿vas a querer que la mejore o no? Muy bien. Espero que la mejores. ¿Y la otra mitad del sello? La tiene el estúpido de mi hermano. Pero el talento era mío. ¡Mira!